Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Skyward Sword En el capitulo anterior vencimos el primer templo, por fin Y en este episodio vamos a estar haciendo un par de cositas antes de dirigirnos a la proxima parte del juego Así que lo primero, bla bla bla, que queremos hacer es volver al cielo Por fin puedo volver a grabar después de mucho tiempo, las pruebas no me dejaron Además estaba con un poquito falta de motivación para poder grabar Una semana difícil la pasada Pero estoy feliz de volver a lo mío Que es la felicidad y los videojuegos Así que lo primero que queremos hacer es mirar nuestro mapa E ir hacia acá, a nuestro primer destino Como pueden ver ahora hay marcas de moradas aquí Eso quiere decir que hay cofres ahí que fueron desbloqueados al pegarle a los cubos divinos Así que vamos a ir a esa isla de allá Vamos a recubrir los primeros dos cubos ¿Por qué? Porque yo lo digo ¡Wop! 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 ¡Opa! Pájaro style ¡Vamos rápido! Esta es la parte más latiosa del juego yo diría Es el viajar en el pájaro Lamentablemente no hay nada que uno pueda hacer para detener esto O sea, uno puede usar una cosa que uno puede volar más rápido Pero aún así Queremos caer por acá Y caer justo ahí Perfecto Y aquí hay un cofre Pero No lo queremos agarrar aún por razones monetarias Así que ya le explicaré por qué no Primero vamos a abrir el que es Takia Atakia, acá El primero está acá Y está La alforja de aventurero Ahora tiene más capacidad Puede llevar un objeto más ¡Paraan! ¡Viva! Es importante Aquí podemos ver esta casa que parece una calabaza Súper raro Después volveremos por ese cofre Solo que ahora no Y entremos a la casa Y podemos ver que Ah, ya me está diciendo que me quedan solo dos líneas ¡Una! ¡Wow! ¿Qué onda? Y podemos ver ¡Ah! ¡Wow! Una pieza de corazón ahí arriba ¡Ah! ¡Qué lindo lugar es este! Parece un tipo como de bar Pero de calabaza La calabaza flotante Ok, hablemos con la primera gente aquí ¡Oye! ¿Lo has oído? Ese abuelito de ahí dice que ha visto un demonio ¡Un demonio! Si pretende impresionar a Calabel con esas historias No lo va a conseguir Ok, vamos a ver Ok, ya ¡Navi! ¡Ay! ¡Ah, mam! ¡Vamos! Las pilas del control están a punto de agotarse Sí, sí, sé Pero no se van a agotar Confío en mis pilas ¿Tú me crees, verdad? ¿Creen qué? ¡Un terrible demonio anda suelto por las calles de Neburia! ¡Faltó muy poco para que me comiera vivo el otro día! Y no creas que por ser aprendiz de caballero Tú te vas a librar si te lo encuentras Ok ¡Qué raro! O sea que hay un demonio en Neburia según él Hablemos con ella O en la puerta indumentaria Deduzco que eres un caballero de Neburia Toma asiento y relájate En la calabaza flotante estás en tu casa Oh, una cosa ¿Te has fijado en las rubias que es lo alto de la lámpara de araña? Sí Hagan lo que hagan No se te ocurra intentar bajarlas de ahí Algunos dicen que puedes chocarte contra algo Para mover la lámpara y que caiga al suelo Pero por qué Por lo que más quieras No se te ocurra probarlo Ok Me acaban de dar una idea Bienvenido a la calabaza flotante El local favorito de 9 de cada 10 jinetes celestes Yo soy verde No soy favorito Te aseguro que nunca probarás un caldo Igual a la sopa de calabaza que hacer aquí Preparamos aquí Quedas un sorbito Así verás lo que has estado perdiendo hasta ahora Eh, no gracias Claro, claro Por supuesto Además de la sopa Este sitio tiene muchos otros encantos Como su selecta clientela Relájate y disfruta del ambiente Solo tienes que recordar una cosa No rompas nada Ni molestes a nadie En mi mesor Y me estoy refiriendo a esa lámpara Araña artesanal Y valiosísima Que cuelga en el techo Si te veo colgándote de ella Lamentarás haber nacido ¿Más entendido? Ok Ok Podemos ver que hay rupias Pero hay una pieza de corazón allá Así que Hacer enojar a un par de gente Por una pieza de corazón O no tener una pieza de corazón Y ser todos felices Excepto yo Ah, está este tipo acá Hola, Knoi No pensé que fuera a encontrarte por aquí Supongo que te preguntarás ¿Qué hago yo en un lugar como este? Claro Creo que ya te lo he contado alguna vez Soy un apasionado de los insectos Por eso me he venido hasta acá A ver si lo conseguí alcanzar unos cuantos por esta isla Si tienes un cazamariposas Tú también puedes intentarlo Es muy divertido Ya verás Y si no Ve a la tienda de Terry Y te compras uno Así de fácil Suele tener cazamaripasos a buen precio Seguro que está volando por Nuburi ahora mismo Ok Así que Ya podemos Preguntar a él sobre eso A él sobre eso Gracias Gracias Oscar A Knoi por tu gran Eh Idioma Se buscan jornaleros para ¿Para qué? Para huerto de calabazas Ah Pero me sigue molestando ese corazón que hay ahí Así que yo creo que vamos a hacer algo Y vamos a Tirarnos contra la pared Y se mueve Se mueve Así que Acá vamos de nuevo Para ver si podemos Botar el corazón Sin tener que botar la lámpara Lo cual sería muy bueno Si lo logramos Sin botar la lámpara Vamos Ahí va Va a caer Va a caer El coso va a caer ¡Uh! Cailló la lámpara entera Ok Lo siento ¡Ja, ja, ja! ¡Se puede saber qué estás haciendo! ¡Baja aquí ahora mismo! Oh 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 Pero Mira lo que has hecho compañero ¿Cómo no te la hagas ahora mismo? El tipo de la barra te va a aplastar como un insecto De esos que caso yo Oh Nos van a Nos van a retar Agarremos la pieza de corazón por lo menos Aquí tenemos otra pieza de corazón Rone 4 Para que te indica Saludamente un corazón más ¡Sorte! ¡Faltan dos! Ok Vamos por Agarrar la plata por lo menos Hablemos con ella A ver qué dice Mira lo que has hecho Y eso que te lo advertí, ¿eh? Si mi padre te deja las orejas rojas de los tirones No me eches la culpa A ver qué dice Este tipo de tirones está como calmado ¡Qué susto me has dado, chico! Creo que acaba de envejecer un año Entero de repente Por lo menos Bueno, ya no importa Lo que íbamos ¿Tú me crees, verdad? Ah, no te creo Estos jóvenes de hoy en día A ver qué nos dice nuestro amigo aquí al lado Chicos, esto es muy serio Te vas a llevar un buen tirón de orejas Parece que a todos les preocupan las orejas Bueno, con ese tipo de orejas tan grandes Yo creo que también me estaría preocupado De que me las tiraran ¿A quién soy yo para hablar? Mi pejo Link también tiene las orejas grandes Así que, supongo que dolería harto Vamos a hablar con él ¿Por qué has hecho eso? Has destrozado mi preciosa lámpara de araña atrasanal Vas a trabajar para mí gratis Hasta que pagues el importe de la lámpara, hijo Hasta la última rupia, ¿atendido? Entendido, señor Eso está mejor Te tomo la palabra Y de repente está todo fast Todo feliz Aún tiene que pagar la lámpara Veamos, para empezar Quiero que le lleves un pedido de sopa Al maestro de Grima De la Academia de Caballeros En Neburia Es un cliente habitual Y para ponerse en marcha cada día Necesita tomarse un sorbo de mi sopa ¿Y bien preparado para llevarle la sopa al maestro? Por supuesto Pero si no tienes una botella vacía Para llevar sopa necesitas una botella vacía, hijo Dame una botella, tipo Vamos, consigue una por ahí Después ven a verme ¿Por qué no me das la botella tuya? Pesado Mala onda Así que tomemos la poción revitalizante Además no va a servir para recuperar el Eso ¿Cómo se llama el escudo? Así que ahora tenemos una botella vacía Ah, veo que ya se tiene una botella vacía Así me gusta Aquí tienes la sopa de calabaza calentita Recién hecha Veamos, llévesela cuanto antes al maestro de Grima Hay que llevársela Concibida la sopa de calabaza caliente Le prepara el dueño a la calabaza flotante Pero se enfría en 5 minutos Así que tenemos 5 minutos para ir a entregar la sopa Ah, y otra cosa El maestro de Grima odia tomarse su calabaza Su sopa de calabaza fría Así que pa Te vale ayudársela rápidamente Un cálculo que tendrás que entregarle en menos de 5 minutos O se enfriará Deja de hablarme y déjame salir Ok, así que tenemos que hacerlo rápidamente ¿Dónde está la salida? Acá está Así que hay que llegar donde el maestro rápidamente Para hacerlo tenemos que usar toda nuestra velocidad ¡Vamos! ¡Ven a mi pajarito! Ok Queremos ir para allá Los puntos que están ahí A ver, vamos a ver ¿Puedo hacer un zoom? Sí Estos puntos de ahí Son Cosas de velocidad Uno los puede tomar para ir más rápido Creo que son estos Aunque ahora no estoy muy seguro Porque estos pueden salir No, 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 no Perdón, no sale en el mapa Pensé que salía pero no sale Bueno, pero aquí hay uno Eso es lo importante Como podemos verlo acá Ahí vamos a ver si sale en el mapa o no A ver, ahora que estamos cerca Parecería que sí Se lo toma como cosa de velocidad Los grandes por lo menos Claro, porque ahí hay islas normales Interesante Así que estas son Cosas de velocidad Para los que quieran saber Así que lo que queremos hacer Es caer directamente en ellos Para ir más rápido Dice el pájaro Así que si caemos ¡Bum! Velocidad máxima Y mira que tan rápido llegamos Hacia Nebulia Vamos a Caer justo cerca de la Academia de Esgrima Para poder entregarle La sopa Y... Ahí estamos ¡Perfecto! Y vamos a caer Vamos a caer Ok, un poquito a la izquierda Aunque bueno Está pre-pre-pre-pre-ech esto Así que vamos directamente Hacia el Maestro de Esgrima ¡Al gimnasio! Entremos 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 Pam, 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 pam Entréguemosle la sopa Hola Knoid ¿Estás practicando con la espada como es debido? Pero, ¿esa es mi sopa de calabaza favorita? La había dejado encargado al mesonero que me la trajera Y resulta que te manda a ti cargado con ella Porque esa sopa es para mí, ¿no? Sí ¡Claro! ¡Hurra! Mi ansiada sopa Rápido, tráela aquí Tome Gloop ¡Ay! ¿Cómo se la toma de un... De un zarpazo ¡Qué cosa más sabrosa, muchacho! ¡Ah! Es una auténtica delicia La sopa de calabaza calentita es el mejor invento de la historia Ok, si dices eso ¡Buen trabajo! Sí, señor Preséntale mis respetos al señor misionero Así que Ya terminamos con eso Solo nos queda Volver a la sopa A la sopa de calabaza A la tienda A la calabaza flotante Creo que se llamaba Y entregarle O decirle que ya terminamos el... La tarea Pero antes de eso Vamos a hacerle caso a nuestro amigo El caza insectos Que es amigo ahí nomás Porque está junto con el pesado de... De... Del otro caillón gigante Se me olvidan todos los nombres Gu se llama Pero no me acuerdo el nombre Si tiene un nombre español especial Se me olvidan los nombres de todos los personajes ¡Viva! ¿Quién soy yo? ¿Soy Zelda? Ok, realmente no se me olvidó Que yo soy Link No piensen por un momento Que se me olvidó Así que lo que queremos Es... ¿Dónde está? La tienda Ahí está Así que Vamos a chultarle ¡No! Va muy lento Rápido Vamos a darle Cuando lo pillemos por acá Le vamos a dar Perfecto ¡Bum! ¡Bum! ¡Y! ¡Ah! ¡Alcánzalo! Ahí sí Perfecto Y como pueden ver Se detiene No No quiero volver a tirar esto Guárdate Y va a bajar Una cuerda ¿Dónde está la cuerda? Ahí está A la cual hay que subirse Y ellos Y el mismo nos tira hacia arriba ¡Que viva! La cuerda Así que ahora Nos soltamos acá Y entramos a la tienda Guau Puros engranajes ¡Vaya! ¡Un cliente! Últimamente casi nadie Viene por aquí Se me hace tan raro Tener clientes Mi tienda volante Tiene todo lo que necesitas Es súper genial No seas tímido Mira lo que quieras Aunque estaría muy bien Que además de tirar Comprase algunas cosillas Tú ya me entiendes amigo Así que Lo que queremos comprarle Ahora mismo Es esta red ¡Oh! ¡Es un cazamariposas! Sirve para atrapar insectos De tan interesantes ¡Es genial! Aquí no hay muchos Pero seguro que en algún otro sitio Podrás atraparlos por montones A montones No dejes pasar esta oportunidad Son solo 50 rupias ¿Qué me dices? ¡Me lo llevo! Y tenemos un cazamariposas Atrapa pequeños insectos Y otras cosas A las que te sigilosamente Y agarras por sorpresa Esa es mi manera de leer Lo que hace el ítem ¡Amigo! No te arrepentirás De la compra que acabas de hacer Y Supongo que eso Esto es lo que vamos a comprar Por ahora Creo que hay otras cosas Más de esta tienda Pero creo que esta vez Nos tira para abajo ¿No? No Creo que si nos veremos por acá Hay algo ¿No? Aunque no estoy muy seguro Claro Por aquí Hay algo No sé cómo llegar allá Pero tiene como una salida Por ahí Bueno Después veremos qué onda Con eso Y Yo creo que esto es Todo lo que vamos a hacer En este episodio de hoy día Quizás debamos Volver a donde está El maestro calabaza Supongo que sería buena idea Así que Eso vamos a hacer En el próximo episodio Así que en el próximo episodio De The Legend of Zelda Skyward Sword Vamos a estar Volviendo a la Calabaza flotante Nos vemos en aquella ocasión Adiós La regla Si No 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 Gracias por ver el video.